Sí, digo, es que todavía no la veo, pero sí, o sea, creo que es más para la temporada, o sea, el clima ahorita está como un poco caluroso, y está como muy ligerito todo. ¿Eres una actriz que invierte mucho en moda? Sí, la verdad sí, o sea, sí, me gusta gastar en Europa mucho, me gusta como, o sea, como quitar al día, trato de no tener como compras conclusivas, sí, trato de moderarme, pero está padre, sí, se invierte mucho en moda. La gente queda encantada con tu última actuación en televisión, ¿qué proyectos tienes ahora? Bueno, pues ahorita estoy terminando, Telemundo, y proyectos, pues estoy como viendo entre dos, y uno a otro, no quiero decir nombres, pero seguramente para enero ya sabré cual de los dos, y pues muy feliz de trabajar otra vez con Argos. ¿Es fácil decir no a un proyecto? Sí, no, es muy difícil, es súper difícil, pero yo no confío. ¿Y cuándo vale la pena decir no a un proyecto? Pues cuando el contenido no está padre, sí, creo que cuando el contenido del proyecto no vale la pena, o sea, la esencia del proyecto es lo que se dice. Yo la verdad me dejo guiar mucho con la intuición, o sea, confío en que lo que venga primero, lo que vaya sucediendo, o sea, como que por algo ha parecido esto primero que el otro, entonces es para mí. Y ya, ver el contenido y decidir cuál está más padre, pero confío en la intuición. Pues nos da mucho gusto verte apoyando a la moda mexicana, y más aún saber que el público va a poder disfrutar de tus actuaciones próximamente. Gracias.